Hoy vamos a hablar de la humanidad Hoy vamos a hablar de la humanidad Que no se puede hablar de la humanidad Polargeist 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 ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver si nos alcanza para algo Nos alcanza para esta cosa que no sé qué es ¿Eso va a ser lo que es una nave? Ok, vamos a pasar un huevo, un panel, así Pero lo que hace es que no es una nave No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.